¿Cuáles son las dos primeras acreditadas? Está en agenda, está UMESID, está ISAES, ya los pares de la Universidad Latina mandaron su informe, UDELAS también mandaron ya su informe, están en réplica, hay varias ya que se han visitado y los nacionales han hecho réplica y los pares están por contestar y otras que están en la agenda. Pero apenas una universidad llega al final, de una vez hacemos una sesión extraordinaria del consejo para tomar la decisión y evitar esa ansiedad en la universidad.